Hay que tener más cultura y para eso nos está acompañando Eduardo Leopoldo Mendíbil, que presenta su libro Secreto 1910. Sí, te damos la bienvenida a Leopoldo Mendíbil López. Tú escribes un libro que se llama Secreto 1910. ¿Qué es lo que planteas en este libro? Bienvenido primero. Eduardo, muchas gracias antes que nada por ese espacio. Estoy muy agradecido con todo el equipo. Al contrario, nosotros a ti, por esta obra que nos estás presentando, donde veo que de entrada lo que tratas es, en ocasión del centenario 1910, los secretos, lo que estuvo detrás de la revolución. ¿Realmente, como dices aquí en el libro, hubo algo planeado? Sí, cómo no. Básicamente aquí, lo que pasa es que los mexicanos estamos acostumbrados a una versión de la historia donde todo lo que ocurrió fue porque hubo actores aquí dentro del país que tenían conflictos con el gobierno. Pero la verdad es que México en aquel momento, y eso es lo que creo que como país deberíamos empezar a aprender todos, ahora que bueno que están los chicos aquí, creo que les va a interesar a ellos también muchísimo, es que México no es un lugar, no fue una isla jamás, ni lo es ahora. Es parte de un concierto internacional como lo fue en 1910. 1910 es una época en que el mundo estaba cambiando de una manera colosal, como muy pocas veces antes había ocurrido. Básicamente estaba habiendo un cambio de poder en Europa, en el cual Inglaterra había sido el gran imperio durante muchos, durante prácticamente un siglo y medio. Pero en muy pocas décadas, un país que antes había estado desmembrado, que eran los países germánicos, los pequeños reinados germánicos se acababan de unificar y se llamó Alemania. Bueno, Prusia. Y en apenas 40 años subieron exponencialmente hasta convertirse en la primera potencia industrial y financiera del mundo. Esto inmediatamente causó un cambio de poder tan serio en Europa, que se veía, era inminente una guerra de Inglaterra contra Alemania. O sea, la guerra mundial que acabó por ocurrir. Pero ¿por qué México acabó en este increíble domino, siendo tan afectado, y cuya afectación más grande es la Revolución Mexicana? Porque dentro de este cambio del mundo, lo más importante era el descubrimiento del petróleo como la nueva energía del planeta. Tanto para la industria, eso iba a modificar la industria del mundo, pero también, sobre todo, la industria militar. La guerra que se iba a librar iba a ser marina, marítima, entre flotas de, sobre todo, Inglaterra, Alemania. Y Alemania estaba desarrollando el sistema de submarinos. Entonces, y además Alemania había hecho una migración de su sistema de motores de la flota, que operaban con carbón, a petróleo. Esto resultaba en cuatro nudos más de velocidad para los barcos. Eso parece que es un dato muy tonto, pero este dato implicaría que si se hubiera estallado la guerra mundial, bajo esas condiciones, hoy no existiría Inglaterra. Sería probablemente parte de Alemania y el mundo sería muy diferente, inclusive tal vez nuestro propio país. Pero entonces Inglaterra tuvo una, decidió como una de sus estrategias más vitales para sobrevivir a una posible invasión por mar, era, en número uno, transformar su flota y obtener, y además otra cosa, obtener las fuentes de petróleo que existieran en el planeta. Porque el imperio británico, por más grande que era, lo que no tenía era petróleo. Entonces empezó una labor increíble en la cual uno de los primeros, uno de los hombres más importantes en esa responsabilidad crítica del imperio británico, fue el que ahora conocemos mundialmente, Winston Churchill. En aquel momento tenía 38 años. Entonces él recibió esta misión, encuentra las fuentes de petróleo, envió emisarios a muchas zonas, encontró dos, México y Persia, Persia eso, Irán. Y eso cambió el destino de ambas naciones para siempre. Eso empezó una especie de efecto dominó tremendo aquí dentro de nuestro país. Porque los enviados acá llegaron aún en las últimas décadas, digamos, del porfirismo, en los últimos 15 años. Y, este, vaya, Porfirio Díaz empezó a entablar estas relaciones y esto causó inmediatamente una reacción en los Estados Unidos. Los Estados Unidos habían estado batallando por décadas por lo que ellos llaman su destino manifiesto, que es tener la tutela de todo el continente americano. Bueno, cuando empezó a haber esta intervención de Inglaterra para apoderarse del petróleo en México, lo cual ocurrió, la empresa se llamó Mexican Eagle, la empresa, el águila, de un hombre llamado Whitman Pearson, que era un inglés, Sir Whitman Pearson, también llamado como Lord Codray. El asunto es que esta entrada de los ingleses detonó inmediatamente una reacción de los Estados Unidos. Ellos no podían permitir que eso ocurriera. Eso dio juego a todo lo que hoy llamamos Revolución Mexicana. Eso fue lo que la detonó. Bueno, porque en los últimos años de Porfirio Díaz, el presidente, bueno, los grupos bancarios y petroleros de los Estados Unidos estaban en alerta máxima. No podían perder el control, el patronaje sobre México, sobre todo las fuentes de petróleo que tenemos nosotros. Entonces, la acción fue la siguiente. Primero trataron de orientar a Porfirio Díaz hacia, vaya a alinearse, ¿no?, o con nosotros o no. Para eso hay una fecha crucial que si quieren platicaremos. La última entrevista que tuvo el presidente Taft con Porfirio Díaz, una entrevista de la cual se sabe que cuando salió el presidente Porfirio Díaz estaba pálido. Y dijo, me acaban de pedir algo que si lo hago, significa ceder la soberanía de nuestro país. Entonces, un año después empezó la Revolución Mexicana. Para esto, Madero es una persona que, obviamente, es un gran héroe, una figura de nuestra historia, increíblemente valiente e idealista. Pero hay datos totalmente probados de que él recibió, no solo, bueno, recibió dinero de corporaciones petroleras de los Estados Unidos. Y además, entrenamiento, bueno, recibió apoyo para organizar el movimiento revolucionario. La Revolución Mexicana, obviamente, no inicia en 1910 exactamente. Desde años antes ya hay movimientos y circunstancias que van dando cada uno de los aspectos que mueven al movimiento nacional. Entre ellos estaba, obviamente, la no reelección, que es lo que genera que Madero, que es eminentemente demócrata, vaya en busca de ese cambio. Pero, como dices en estos secretos de 1910, hay toda una maraña, por llamarlo de alguna manera, de intereses, no solo nacionales, sino internacionales, como se viene dando ahora, ¿no? ¿Cómo ves tú en tu libro, con la información que has recabado, lo que está sucediendo en la actualidad en México? ¿Tenemos algo similar? ¿Hay manejos transnacionales que nos estén moviendo el tapete? Es una extraordinaria pregunta porque la respuesta es completamente afirmativa. De hecho, yo creo que todos hemos, bueno, no solo en México, sino en otros países existe algo que se llama ya, se ha calificado como un fenómeno de la política internacional, la campaña contra México. Porque a las personas que desde el exterior están viendo lo que nos pasa a nosotros como país, están a no ser cuenta de que hay alguien que está procurando que se hable mal de nuestro país. Es decir, los efectos de esta campaña contra México, que se han dado a través de los medios y demás, lo que han ocasionado es que tengamos pérdidas como país de miles de millones de pesos. Es decir, nuestro PIB cayó un punto o más por toda la extrema comunicación que se dio sobre la cuestión del virus H1N1. Es decir, hay muchos estudios que revelan que hay probablemente un interés para que nuestro país pierda valor, incluso en el aspecto turístico y demás, ¿no? Pues bien, Leopoldo Mendivel López escribe Secreto 1910, donde de alguna manera se desentraña qué es lo que viene sucediendo antes de que se inicie y después de la revolución, este movimiento de revolución que dura prácticamente 11 años. Así es. Amigos, si quieren enterarse ustedes de estos secretos, dice, ¿quién planeó la revolución mexicana? Normalmente se van viviendo los hechos históricos y a final se recapitulan y dice uno, parece que fue planeado y que fue organizado y preconcebido por una mente maestra. ¿Será así? Busquen el libro. ¿Dónde podemos encontrar el libro, Leopoldo? Bueno, ahorita ya están las librerías Gandhi, en un par de días va a estar en Samuels y bueno, en el resto de las librerías, a partir del, digamos, el 20 de noviembre. Y ya está disponible. Y esta la edita Alpe Ediciones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Y la presentación del libro que será este 16 de noviembre. Ah, sí, por supuesto. Y ustedes están cordialísimamente invitados, va a ser un honor para nosotros. Es el 16 de noviembre, martes, en el Museo Mural Diego Rivera. Bueno, pues amigos, búsquenlo realmente, conocer estos secretos. Dice, el gobierno lo sabe, los historiadores lo saben, el 95% de la gente no lo sabe. La revolución mexicana no fue planeada en México. Está muy interesante, Leopoldo, te agradezco muchísimo el que nos acompañes. Y amigos, ahí está, Secretos 1910. No, hombre, muchas gracias. Yo he agradecido con ustedes.